buenas tardes raza miren aquí venimos aquí traemos un dado venimos del snap on es un dado snap on un dado snap on este que venimos a ir aquí nos topamos de este troque y vamos a ver que nos dicen porque ya está bueno está bueno el dado pero de tres octavos pero queremos saber qué es lo que pasa cuando a ver si nos lo quieren cambiar estos chavales a ver que vamos a poner la máscara porque estamos en plena pandemia y no nos va a dejar para no nos va a correr buenas tardes bien bien aquí andamos vengo a ver qué posibilidad hay para que me cambie este dado me lo vendo no sé qué que vaya a hacer ahí está aquí está la snap on de la herramienta general de todo hay algún costo algo adicional está bien bueno me raza ya saben para que miren cómo trabajan acá les me ponen eeuu en las pistolas de aire acá no batalla uno nada porque le cambian las cosas así que ahí está todo está todo todo la herramienta aquí así que hay saludos para toda raza hay que estén bien y ya traigo mi dado nuevo así que ahí estamos pendientones buenas tardes desde el área angelina